El claustro universitario de la UPV ha celebrado su sesión anual con dos puntos centrales sobre la mesa. El informe anual del defensor universitario, cargo que ostenta al catedrático Eduardo Vicens, y el informe anual del rector, en el que ha querido destacar los buenos resultados obtenidos por la UPV en formación, investigación y transferencia de conocimiento. En el campo de la investigación, la Universidad Politécnica de Valencia ha conseguido aumentar entre un 7 y un 8% por segundo año consecutivo la captación de fondos para proyectos, rompiendo así la tendencia negativa de caída de actividad sufrida entre 2011 y 2014. Destaca además el aumento de la financiación europea captada en los últimos tres años. De ahí hemos crecido un 60% con respecto a 2013, es una cifra impactante, con proyectos europeos competitivos o con empresas e instituciones europeas, y ya un 30% de nuestros recursos captados son de origen internacional. Esto denota la calidad de la investigación que se hace en la Universidad de la Transferencia de Conocimiento. En el ámbito de la docencia, el rector ha resaltado las acreditaciones internacionales conseguidas por todos los grados de Ingeniería que se imparten en la UPV. Somos la única universidad española que tiene todos sus grados en la Ingeniería, es decir, porque los organismos internacionales hemos ido a buscar dónde están y están Eureis, Eurín, Feibet y son en el ámbito de la Ingeniería, todos nuestros grados, en total, entre grados y máster tenemos 77 títulos acreditados por agencias internacionales. Esto permite a nuestros alumnos, nuestros egresados, moverse libremente por Europa, por Estados Unidos, Canadá, que es donde están los acuerdos. Los presupuestos para el 2017, que deben ser aprobados por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social el próximo jueves, serán muy similares a los de 2016 y se mantienen así congelados desde el año 2013. El número global es muy parejo y lo que te das cuenta es que cuando la universidad habla en el clostro se exponen todas las actividades del 2016 y dices, bueno, ¿cómo es posible si tenemos casi los mismos presupuestos que en el año 2006? Es decir, que hubo una caída muy fuerte en 2013 en la financiación universitaria, todo el sistema público universitario valenciano, que no nos recuperamos, que están congeladas ahí los ingresos de la universidad, estamos hablando de cerca de 47 millones de euros menos que teníamos hace unos pocos años. Respecto a la implantación de la carrera profesional para el personal de administración y servicios, las universidades deben acordar el porcentaje inicial de aplicación, ya que la dotación presupuestada por la Generalitat solo cubre el 50% del gasto. Esta universidad sí que quiere que sus empleados tengan esa carrera profesional instaurada lo antes posible y haremos un esfuerzo para lo que no pueda, no llegue de Villa Generalitat, ver de dónde nuestro presupuesto ordinario recuperarlo para nuestros personal de administración y servicios y este profesorado laboral tenga esta mejora salarial que se merece claramente y que es un agravio con respecto al personal de administración y servicios de la mitad valenciana. En lo que respecta a los alumnos, la consolidación del programa Generación Espontánea les está permitiendo descubrir sus fortalezas, de manera que aprenden mientras experimentan e implementan los proyectos. Estoy muy contento con este programa porque en apenas dos años, este es un programa que lleva dos años en marcha, había, bueno, esto viene por, catábamos que algunos estudiantes tenían inquietud por hacer retos científico-tecnológicos, artísticos, competir en concursos internacionales, bueno, eran unos 50 o así y ahora son mil, ¿no? Y hemos pasado desde haber tres grupos a haber 37 equipos compitiendo internacionalmente. En otro orden de cosas, el informe del rector ha incluido referencias al deseo de elaboración de un segundo plan de igualdad en el que se incorpore al alumnado y también la superación de la segunda auditoría de renovación del sello EMAS de sostenibilidad que se realiza cada tres años. La UPV es la única universidad española con un sello EMAS de alcance total en su docencia. La UPV es la única universidad española con un sello EMAS de sostenibilidad que se realiza